Me alegra ver que todos están muertos también ¿O no te alegra, cuilefón? ¿No te alegra? ¿Te alegra? ¿A ti te alegra? ¿Sí te alegra? Yo sé que sí les alegra ¿Y qué creen? Este es el infierno de las compañías telefónicas Y aquí, aquí mando yo Bienvenidos Adelante, huyan Pero no podrán esconderse Amigo, amigo Ayuda, por favor ¿Para qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso quieres dinero? No, 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 no Mira, lo que quiero de P&P es que me entiendas, güey Tú y yo podemos vencer a Negan's Tale Tú eres el que más lo conoce Pero quiero que comprendas algo Que terminando con él, sigues tú ¿En cuanto terminen con quién? ¡Usuarios! No, 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 no Aquí no hay usuarios Aquí todos tenemos habilidades Y me sorprende que ustedes no hayan encontrado las suyas Son muy fáciles de encontrar Al parecer no están nada acostumbrados a esta dimensión ¿Habilidades? Sí Aquí en el infierno todos podemos desarrollar una habilidad O un poder, por así decirlo Por ejemplo Yo tengo radioquinesis Y bueno, él tiene superfuerza por un segundo Les voy a dar una oportunidad Intenten encontrar su habilidad A ver si así es un poco más divertido Vamos a darles chance Inténtenlo Por favor Muy bien Muy, muy bien Miren nada más ¿A quién tenemos aquí? Virgen ¿Recuerdas que te dije que hiciéramos la paz? ¿Ahora es cuando? Si tú y yo nos unimos Podremos derrotar a Neganstel Es más, si les decimos a los demás Seguro se unirán a nosotros ¡Cállate Jinx! Soy Wix ¡Lo que sea! Después de lo que me hicieron ¿Crees que voy a hacer equipo con ustedes? ¿Estás enojado porque te quitaron lo de la música ilimitada? ¡No! Bueno Sí Pero yo pude haber sido el más grande de la telefonía móvil Si no hubiera sido por ustedes Hasta saqué un plan de Pokémon GO Yo hice eso antes Y gratis Por eso nadie te peló ¡Cállate! Tú apenas conseguiste el 4G Pero lo tengo En cambio Tú tienes que ofrecer hasta a tu hermana Para que se pasen contigo ¿Qué? ¡Te callé! ¿Qué pasó Miguel Sel? Me enteré que tú y tus amigos murieron Y ahora están en el infierno Y ya no son ilimitados ¡Rieta Pegasus! ¿Te moriste y literalmente te salieron alas? Rieta todo lo que quieras Gelsel Pero aquí hay gente que lleva mucho tiempo queriendo verte México no es territorio Gelsel A veces no hay señal No, no A veces me cobrabas por redes Que según eran ilimitadas No, no ¡Me morí! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Centro de atención! ¡Aquí! ¡No! ¡Yo no fui! ¡No le hiciste nada! Me sacrificaste a lo pendejo en el episodio anterior ¡Alejece! Bien chingados Use un reno como mascota No, no, no ¡No! 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 Dame una segunda oportunidad por favor ¿Cómo es posible que un pendejo como tú me haya comprado? Ni siquiera pueda sacar su habilidad Bueno, es que aquí en el inframundo La señal está un poco rara Y se pierde Ah, creo que aquí estoy bien ¡Aaah! ¿Vieron eso? Tengo rayo comprador ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Y ya se me gozó uno más aquí Solo nos faltan dos Ahí está el último Yo estoy de tu lado Estoy harto De tener que convivir con ellos ¡Ja! ¿En verdad? Bueno, pues Pruébalo Mata a uno de ellos ¡Ay! Me hubiera gustado Oírte gritar Pero... Así que Gelsel se teletransporta ¡Ja! ¡Ay! ¿Sueñé que... ...Twenty estaba muerto? No fue un sueño Está por allá ¿Saben qué? Ya me canse Vamos a empezar con esto ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¿No to' glón? ¡Pegaso! ¡Ataque Gensel! ¿Qué estás haciendo y usas el? ¡Madreáselo! ¡No puedo! ¡Está metido en superfuerza! ¡Pegaso! ¡Mátate a Gensel! ¡No mames, culero! Perdón, fue sin querer. Mis gafas, ¿dónde están? Oye, Rix. Wix. Oye, lo que sea, tú copias poderes, ¿verdad? Algo así, me adapto a lo que sea. Ok, ten mi poder. Teletransportate cerca de Neganxtel y combate radioquinesis con radioquinesis, ¿ok? Bien. Tengo una promoción de Galaxy Note 7 y no dudaré en utilizarla. Hasta por favor. Oh vaya, ya los encontré. ¡Allá va! ¡Sugues de darme! ¡Sugues de darme! ¡Wix! ¡Sugues de darme! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Lo logramos, lo vencimos, lo vencimos con todo Así es, bien Pues dije que compartir a la vida es nada ¡Muchachos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues al parecer aquí tengo como que un poder de revivir, no sé, está bien raro, desperté allá hace rato y... ¿Qué te pasa, Flix? Wix, Wix chingada madre Lo que sea, puto, era mi perro Paridos, si les gustó este video no olviden darle like y suscríbanse a que parió si no lo han hecho, el botón de suscribirse está aquí abajo, le pican, es fácil, es gratis y listo Les recordamos que las redes de todos los que participamos en estos videos siempre están aquí abajo en la descripción, incluso la de nuestro amigo Master FX que nos ayudó con los efectos especiales, si les gustó algún efecto que hayan visto por ahí pueden ir aquí abajo a su canal para aprender cómo hacerlo También pueden comentarnos aquí abajo cuál de los personajes de las compañías telefónicas ha sido su favorito hasta ahorita Y nos vemos el lunes en detrás de cámaras ¡Woo! 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 ¡Woo!